Bienvenidos todos a este nuevo esquema para que vamos a tener en esta segunda parte. No tenemos reglas muy estrictas, vamos a tener un control del tiempo. Un profesor de la universidad también nos va a ayudar con el tiempo, quien nos va a mostrar los diferentes semáforos. Entonces, les hemos dado 15 minutos a cada uno de ellos para que nos hagan una introducción a los temas principales y después pasaremos al tema de preguntas. Y Eduardo nos recordó que queríamos un debate de altura, un debate constructivo y para eso la invitación al público es participar con sus aplausos cuando consideren que así lo ameritan y también con un par de chiflidos, si es necesario, a los panelistas y a las preguntas. Gracias por la invitación. Muy bien, entonces comencemos con el doctor Darío Hidalgo, que nos va a hacer una primera presentación, tiene 15 minutos. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunos sitios y una vez en Estambul, básicamente estaba muy nervioso porque el taxi iba muy despacio porque el trancón de Estambul es monumental, más que el nuestro, de verdad, mucho más que el nuestro. Señor taxista, ¿puedo ir más rápido? Sí, pero ¿qué hacemos con el carro? Y esto básicamente es lo que el señor alcalde Petro esta mañana nos anunció. Yo creo que… y tengo una presentación lista en la cual están los puntos centrales para estos próximos 10 minutos. Esto es lo que encontramos en la página web que promociona la participación ciudadana en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Yo me voy a referir exclusivamente a este tema de movilidad humana y pues tal vez la claridad no es suficientemente amplia, pero quiero que vean estos grandes titulares, que son el corazón sobre el cual se desarrolla el plan. El corazón, y nos lo explicó ampliamente el señor alcalde esta mañana, es del carro particular al transporte público masivo de calidad y además tiene otro que dice que el centro de la movilidad es el peatón y los ciclistas. Y esto es completamente consistente con lo que manejamos diferentes personas que trabajamos en transporte sostenible a nivel mundial, en lo que tenemos que hacer básicamente en nuestras ciudades es evitar que los viajes sean muy largos y una cantidad amplia de viajes en vehículo automotor privado, a través del cambio hacia diferentes modos y la provisión de diferentes alternativas y por último la mejora de tecnologías. Hay bastante consistencia conceptual en este sentido. Donde vemos a Bogotá en el contexto mundial, es una ciudad que está creciendo en su desarrollo económico y social, está a la izquierda en términos del Producto Interno Bruto por Persona, el Producto Regional Bruto por Persona, pero es algo que con el crecimiento económico, con el gran dinamismo de nuestro país, Bogotá se va a mover hacia la derecha y Bogotá tendrá la oportunidad de moverse hacia la derecha por el camino de los Estados Unidos, por el camino de Europa o por el camino de las más eficientes. Es una decisión de política en este momento y lo que oímos en el plan de desarrollo, al menos en lo conceptual, es que nos vamos a mantener entre los modelos europeos y los modelos más eficientes, donde se les da prioridad al peatón, donde se le da prioridad al transporte público. Pero Bogotá no arranca de cero, Bogotá ya tiene una historia en ese camino y es una historia que ha sido exitosa en términos de la distribución modal, aunque no ha sido exitosa en términos de la calidad. Bogotá arrancó hace… Desde que llevamos esta estadística, ojalá la tuviéramos, una estadística más larga, con cerca del 70% en transporte público y lo ha logrado mantener a lo largo de cuatro administraciones, con cerca del 20% en vehículo privado, cayó con el pico y placa y muchas otras medidas, como la sobretasa a los combustibles, y se ha mantenido alrededor del 15% en los últimos años y ha aumentado los modos no motorizados o humanos a pie y en bicicleta. Esto es un logro de una secuencia de políticas públicas y una gestión de la administración. Y lo único que realmente podemos medir, porque los ahorros en tiempo de viaje o los ahorros en emisiones no se pueden medir, sino solamente estimar, lo único que podemos medir de esto es la caída en muertes por accidentes de tráfico, que ha sido increíble, una caída año tras año del 7% anual. Hay casi 1.300 personas hace 15 años y ahora estamos cerca de 500 personas y hay que seguir trabajando en eso. Entonces, Bogotá tiene una historia, Bogotá tiene un camino y ahora está planteando, de alguna manera lo oímos en el discurso del alcalde, el acuerdo sobre lo fundamental, lo fundamental es darle prioridad al peatón, a la bicicleta y al transporte público y seguir por este camino. Y el plan, lo que uno lee del plan, en los documentos públicos, y quiero solo referirme a los que están publicados en la página web, porque hay múltiples, múltiples presentaciones de diferentes entidades del distrito, y voy a hacer la presentación sobre esta, la que está colgada en la página del plan de desarrollo, habla de unas metas genéricas de movilidad, pero la apuesta es bastante tímida en el tema de la prioridad al transporte público, porque solo habla de aumentar en 5% el número de usuarios de transporte público en cuatro años. Realmente creo que allí, si la prioridad es esa, la meta debería ser más amplia. Hablan también de un 9% de reducción en el tiempo de viaje de los usuarios de transporte público, que en sí mismo es una meta muy ambiciosa, a pesar de que son solo cinco minutos y a uno le parece que cinco minutos no es mucho, es el 9% del viaje y es una meta muy, muy ambiciosa. Pero lo que no tiene el plan es una meta de cómo nos vamos a mover en el futuro, y pues yo creo que podría ser una adición bien interesante al plan, decir, como la prioridad es transporte público y la prioridad es el peatón, vamos a aumentar el porcentaje de viajes en esos modos y vamos a disminuir el porcentaje en vehículo particular. Esa meta específica como porcentajes de la movilidad no está en el plan y la sugerencia es que la asumen. Lo que hay en el plan son medidas en ese sentido, hay infraestructura para bicicletas y peatones, hay mejoramiento de muchos modos, aumento de troncales de Transmilenio, expansión, la implantación del SITP, trenes y cables, está todo en el plan, es una lista que ahorita revisamos, y también el plan habla, no la meta, pero sí el plan de cargos por uso y congestión, lo cual ayudaría a financiar todo este y es consecuente con la prioridad establecida. Lo que no hay en este momento en el plan, pero entendemos de una conversación con la Secretaría de Movilidad que lo va a incluir, es metas específicas en muertes por accidentes de tráfico, la sugerencia es que le apuntemos a 10%, si estábamos cayendo a 7%, ¿por qué no reducir a 10%? Reducción de emisiones contaminantes, también está enunciado, pero no está medido y lo que no se mide no se maneja, y la reducción de tiempo. A la derecha, los bloques amarillos representan los titulares de la parte de transporte público y a la derecha las metas, que el alcalde las mencionó, yo me tomé el atrevimiento como experto de ponerle los números de cuánto cuesta, hablan de iniciar 5 kilómetros de metro, eso vale 900 mil millones, construir 44 kilómetros de metro ligero, eso es lo que está en las metas que yo leí, hoy veo que ampliaron casi al doble, entonces lo revisamos, vale 1.584 millones, iniciar estudios y diseños de 7 kilómetros de metro cable, la pongo en rojo porque como meta no es tan divertida, solo vamos a iniciar los estudios, ojalá completemos esos estudios y si son factibles los construyamos, hay 74 kilómetros de troncales que a 10 millones por kilómetro salen a 1.332 millones, 108 kilómetros carril de reconstrucción de troncales y es valioso resaltarlo, hay un ítem en el plan de desarrollo para reconstruir la infraestructura existente y hay la implantación de 642 rutas de SITP que un cálculo de lo que necesitarían muy conservador es de 720 mil millones, en total un cálculo revisable, discutible, no quiero decir que esto es lo último, porque es que si no hay estudios, pues yo realmente no sé cuáles son los costos, pero estas estimaciones nos dan un total de 5 billones de pesos de los que tenemos hoy, 5 billones de pesos. En este momento sobre la mesa, el gobierno nacional se ha comprometido con un flujo de fondos de 300 mil millones al año que traídos a valor presente son 2 billones, entonces tenemos que financiar un hueco de 3 millones o pedirle más plata al gobierno nacional o endeudarnos más. Realmente esa parte de la estrategia financiera tal vez es la mayor debilidad que vemos en un plan conceptualmente correcto, pero en la estrategia financiera no tan clara. Las sugerencias. Uno, aquí hay mucha especulación en todo este plan y mi invitación a las personas que están participando en su elaboración y a la ciudadanía, que tiene que ver con esto, es que le pongamos una dosis de realismo. Aquí hay unos optimismos gigantescos sobre los costos de las alternativas. Gracias por el aplauso. Y debemos ser optimistas, yo sí creo que debemos ser optimistas, pero no tanto. Segundo, no el plan si realmente, y esto lo dijo Juan Pablo Bocarejo y lo han repetido otras personas, realmente el plan es el plan para pasado mañana, no el plan para hoy. Hoy tenemos unas urgencias y las urgencias no están siendo vistas como urgencias en el plan. La solución de urgencia para la conexión de la décima es un tranvía que va a estar en tres años. Entonces, aquí va a pasar un tema muy grave, va a pasar el colapso que anunció el alcalde, pero no se están tomando las medidas para atender el colapso de los próximos meses. ¿Mañana es el SITP? Pues no es mañana, pero casi ya. Y hay muchas dudas, no personales, sino ahora de organismos de control sobre este tema. y hay también excelentes propuestas para nuevos modos que se suman al sistema integrado, pero todas estas cosas que hay que hacer son temas de pasado mañana y hay que hacerlas bien hechas. El alcalde habló de O, I, O. A mí me parece perfecto la letra I. El único problema es que al final hay que tomar decisiones y seleccionar porque tenemos una restricción presupuestal, no tenemos recursos infinitos. Y cuando no hay recursos infinitos hay que usar herramientas técnicas, no simplemente el discurso para la toma de decisión. Y por muchos años, y además es la ley, en Colombia se exige que se haga una evaluación de costo-beneficio, evaluación de costo-eficiencia para la toma de decisiones. Sin estudios no podemos hacer esas evaluaciones, la invitación es hacer esos estudios y tomar las decisiones con base en ellos. Hay un tema muy débil en todo el distrito de este momento, es un distrito que no tiene la institucionalidad adecuada y están trabajando seriamente para mejorarla, pero aún nos falta mucho en ese aspecto. Y hay dos puntos que simplemente quiero mencionar porque son súper valiosos. Nos dicen que en el metro ligero se mueven cuatro pasajeros por metro cuadrado. Mi punto como ingeniero de transporte es que eso no depende ni del riel ni del material de las ruedas, eso depende de la política de transporte de la ciudad. Si la política de transporte de la ciudad del señor alcalde es cuatro pasajeros de pie por metro cuadrado, debe ser en la ruta alimentadora de Usme, en la troncal nueva de la Boyacá, en la troncal existente de la avenida Caracas y en el nuevo tren ligero. Esa es una decisión política de amplio valor porque ahí está la calidad del servicio que tiene unas implicaciones financieras gigantescas. Entonces, no es simplemente decir en el tren si se mueven cuatro y en el resto no, sino si la ciudad le está apuntando a cuatro pasajeros por metro cuadrado, que creo que es lo correcto, otro nivel es un nivel bajo de servicio, tiene que hacer unas inversiones adicionales en infraestructura y equipos que tal vez hoy no están tan claras y tiene que subsidiar la tarifa. Ese subsidio no debe ser plano y equitativo para todos los bogotanos, debe ser dirigido a las personas que realmente lo necesitan y ahí hay que hacer complejidad, sí, pero un subsidio plano y bajo para todos los usuarios de Bogotá es perverso. Nosotros no podemos repetir nuestra historia, nosotros acabamos con el tranvía que era eléctrico desde 1910 y se acabó en 1951 porque no era competitivo, no por ninguna conspiración de nadie en particular, porque no era la manera más eficiente de mover la gente en ese momento y ojalá lo hubiéramos mantenido, ojalá lo hubiéramos mantenido, no lo mantuvimos, lo reemplazamos por una empresa de buses y troles que también destruimos en un momento dado, una empresa pública, propiedad pública, manejada por el sector público, con todas las cosas buenas y malas que trae ese manejo y la destruimos y parece que comenzamos a destruir lo poquito que construimos en la última década porque si no hay un mensaje claro de que vamos a mejorar esto, el mensaje es lo vamos a acabar. Simplemente recuerdo un gran cartel, la foto más bonita de una foto que tomó Carolina Herrera en alguno de los concursos de Transmilenio y yo era el subgerente en ese momento y la pedí para mi oficina para ver el usuario como centro de la gestión que yo realizaba en ese momento en la alcaldía de Enrique Peñalosa y en la alcaldía de Antanas Mocos y ese es el sentido del servicio, esto no se trata de proteger los intereses de unos particulares, no se trata de una ideología sobre cómo deben ser las relaciones de la propiedad, no, se trata del servicio al usuario y coincido 100% con el alcalde que ese es el corazón sobre el cual se debe hacer, pero las discusiones de propiedad y las discusiones de tecnología son secundarias a la calidad de servicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de los Andes, a todos los asistentes a este foro, especialmente al doctor Eduardo Berens, a la revista Semana, a RCN. El doctor Berens me dijo que me centraras sobre unos temas específicos, que era la LO, el tranvía y el metro al mismo tiempo de CITP Transmilenio y la gestión del tráfico. A mí me hubiera gustado hablar de otras cosas también como la peatonalización, por ejemplo, de la séptima que se quedó en Obra Gris, iba a tener tres tramos y sólo se aplicó la peatonalización al primer tramo, pero creo que hay cosas más importantes en los temas que planteó el doctor Berens. Por ejemplo, la semana pasada Luz Estela, que es una empleada que trabaja al lado de mi oficina, la despidieron y la despidieron porque llegó tarde durante toda la semana. Luz Estela vive en el barrio Las Acacias en Kennedy y todos los días le toca salir de su casa a las cuatro de la mañana para poder llegar al trabajo al tiempo, se demora dos horas, dos horas y media y como salió a las cuatro y media de la mañana durante toda la semana pasada, llegó tarde al trabajo y la votaron. Los hijos de Luz Estela ¿qué hacen? Estudian en un colegio cerquita en Kennedy cerquita a su casa no porque sea el mejor colegio, de hecho es un colegio bastante regular sino porque quieren evitarse la odisea diariamente de montarse en un transporte público inseguro de montarse en un transporte público de baja calidad donde se van a demorar tres horas. Así que cuando uno ve casos como Luz Estela que son miles de Luz Estela los que pasan en la ciudad pues se da cuenta que la movilidad es un tema que tiene que ver directamente con los derechos fundamentales. porque es la herramienta el puente que hace que los derechos que están en la Constitución realmente sean efectivos o en otras palabras ¿de qué me sirve a mí tener el derecho a la educación el derecho al trabajo el derecho al estudio si no tengo manera de llegar a un colegio de calidad o al trabajo o a un hospital en cualquier caso? Y por el otro lado el tema de movilidad cobra importancia porque está directamente relacionado con valores fundamentales como la libertad y la igualdad de oportunidades que es a lo que tiene que tender la ciudad. Una ciudad como Bogotá lleva años castigando el futuro de los niños porque del lugar donde nace un niño depende su futuro entonces el niño de Chapinero tiene un futuro y el niño de Bosa o el niño de Usme tiene otro futuro y en eso también tiene que estar relacionado el tema de la movilidad. Así que este tema es un tema que debe responder a políticas serias argumentos técnicos tomarse decisiones técnicas y no decisiones politiqueras no es la discusión del cerebro o del cemento sino es una discusión complementaria que debe obedecer a criterios técnicos para que los derechos fundamentales que se garantizan o por lo menos están escritos en la constitución realmente sean efectivos. ¿Cómo está la ciudad hoy? Pues caótica pero pongamos ese caos en números la velocidad promedio de la ciudad es de 23 kilómetros por hora en el año 2003 la velocidad de la ciudad era de 32 kilómetros por hora entonces la pregunta es bueno no es que están entrando muchos carros 110 mil carros al año un promedio de 300 carros al día comparémonos no nos quedemos en lo que nosotros pensamos ¿cómo están esos carros en Latinoamérica? ciudades como Sao Paulo tienen 400 carros por cada mil habitantes en Ciudad de México tienen 380 en Caracas 260 carros por cada mil habitantes en Santiago de Chile 160 carros por cada mil habitantes en Bogotá 180 por debajo del promedio de Latinoamérica lo que pasa es que también van aumentando vías para mantener un indicador que existe que es número de kilómetros por carros el de Bogotá hace unos años en el 2003 era de 0.1 hoy está en 0.05 porque todos lo sabemos en los últimos ocho años se han hecho obritas obritas como la avenida Comuneros que son 10 cuadritas o llevar las 63 de la Boyacá hasta el aeropuerto 15 cuadritas entonces no es solo un tema de que se han metido muchos carros sí y estoy de acuerdo en que tenemos que priorizar el transporte público pero comparémonos para decir realidades ¿qué entonces está pasando? que quienes más sufren son las personas más pobres de la ciudad que son las que más tienen que pagar por el transporte público y mayor tiempo tienen que estar en el general así que las soluciones deben ser de un plan de choque ¿cuáles ideas? ¿qué debería estar haciendo el alcalde? primero un centro de control vial un centro de control vial que centralice la semaforización de la ciudad y la tecnifique con software abierto o con software cerrado pero que lo haga ¿y eso qué significa? tener cámaras en buena parte de las esquinas de la ciudad para operar los semáforos en tiempo real que en horas picos se sepa cuáles son las calles que deben ir más rápido volver a eso que alguna vez tuvimos la ola verde pero lo único que se le ha hecho a los semáforos en los últimos años es cambiar la lucecita dos que las vías alternas se adecúen por ejemplo la carrera 17 y la 19 son vías alternas de la Caracas están en mal estado y son prácticamente parqueaderos de todos los carros de Bogotá tres que se hable con el sector privado y se cambien los horarios en Bogotá algunas empresas pueden entrar a las siete y media y salir a las cuatro y media para que no todos entremos y salgamos al mismo tiempo cuatro que tengamos gerentes de vía lo está pidiendo la zona franca en la calle 13 un gerente que se responsabilice por el estado de la vía la semaforización y tenga a su cargo un escuadrón rompetrancones para esos trancones que se forman diariamente y que nadie los desata por decirlo de alguna manera y muchísima cultura ciudadana que no sigamos pasándonos los semáforos de amarillo o el avidato haga el segundo o tercer carril para cruzar a la izquierda o se parque en la mitad de la calle sobre el metro 50 años 100 mil millones de pesos invertidos en estudios vamos a ver cuánta plata más van a invertir ahorita quiero poner un ejemplo Seúl en el año de 1971 tenía el mismo ingreso perdón menos ingreso per cápita que Bogotá pero tomó Corea decisiones importantes invertir en infraestructura y en educación en el año 1974 Seúl comenzó la construcción de la primera línea del metro hoy tiene nueve líneas de metro no se demoraron un siglo se demoraron bastante menos hoy tiene nueve líneas de metro y el 40% de las personas que habitan en Seúl utilizan el metro Bogotá hoy todavía sigue discutiendo si requiere metro o no de las ciudades en el mundo que tienen más de siete millones de habitantes cuatro no tienen metro Kinshasa en Congo Dhaka en Bangladesh Lagos en Nigeria y Bogotá en Colombia y de las ciudades capitales en Latinoamérica sólo Paraguay y La Paz no tienen metro pero tienen 500 mil habitantes ¿por qué un metro? porque tiene mayor capacidad obviamente es amigable al medio ambiente y porque tiene mayor velocidad ¿en dónde? todos los estudios muestran que tienen que ser en el corredor oriental porque el corredor oriental tiene 80 mil pasajeros horas sentido mientras que el corredor occidental tiene 60 mil pasajeros horas sentido ¿en dónde? en el corredor oriental ¿qué decía el estudio de Sener? el estudio de Sener decía varias cosas tenía 10 líneas de metro es cierto de metro no de tranvía es cierto decía que en la séptima era el único sitio donde no se puede construir un metro subterráneo es decir descarta la séptima para metro porque ahí termina la montaña y el suelo es muy rocoso en el resto del corredor oriental sí se puede hacer así que si estamos esperando el estudio del suelo ya está si la pregunta es si en la Caracas se puede hacer según ese estudio sí ya está ya para qué vamos a pagar otro y lo otro que decía era que priorizaba las líneas del metro la primera decía que tenía que ser por el corredor oriental la segunda específicamente en la avenida Boyacá la tercera debía ser una línea verde también por el occidente de la ciudad cuarta quinta sexta séptima es decir si los metros se demoraran construyendo 100 años o las vías férreas un siglo en el año 99 es cuando se debería hacer el de la séptima no ya yo creo que todos estos estudios lo que nos muestran es que el metro debe pasar por la Caracas de hecho por eso fue que ahí se hizo la primera línea de Transmilenio porque es el corredor por donde tiene la mayor demanda la demanda que se estimaba era de 30 mil 35 mil pasajeros hoy tiene 45 mil pasajeros hora sentido es un corredor que hoy está pidiendo más capacidad se le metieron más buses más flota y disminuyó la velocidad de 27 kilómetros por hora 17 todo nos indica incluso la misma decisión de haber metido la primera ruta de Transmilenio por la Caracas que ahí debe ser el metro yo creo que el alcalde tiene papaya como dicen en la costa hacer el metro por la Caracas he sido testigo de metros en el mundo como el de República Dominicana que se hicieron en dos años y medio subterráneo pero con muchísima voluntad política ahí está los contratos de Transmilenio se demoran en 18 meses se acaban los de la fase 1 es decir los de la Caracas entonces en vez de estar pensando en renegociarnos lo que debería estar pensando es en abrir una licitación y comenzar a la construcción del metro renegociaciones del pasado tenemos que pensar en el futuro y en la construcción del metro creo que todas las características están dadas incluyendo uno de los grandes financiadores que es la nación el presidente lo único que ha dicho es que el metro vaya el Transmila por la séptima mire yo no he entendido menos mal aquí tenemos quien nos va a explicar primero dijeron que el Transmila iba por la Ló después dijeron que desde la 32 iba el Transmila ayer lo leí en la República que decía eso el alcalde ha dicho que desde el 20 de julio y después leí que usted había dicho doctor Rey que era lo que se iba a construir eran 10 kilómetros de la 185 hasta la 85 es decir estoy perdida en el Transmila de todas maneras creo que tenemos problemas técnicos si se piensa hacer desde la 32 pues pasa lo que ya mencionaron séptima y décima en la 32 se convierte en una sola troncada haríamos bajar a la gente y perderíamos un indicador que es la cantidad de transbordos en la ciudad eso aumentaría desmejoraría la calidad del servicio si se hace desde el 20 de julio séptima queda aquí a cuatro cuadritas queda la décima ahora les mando una foto para que vean la cercanía la mando por Twitter entonces tendríamos dos modos de transporte Transvía y Transmilenio con una demanda que es una de las más bajas de la ciudad la demanda de la séptima según los últimos estudios es de 10 mil pasajeros horas sentido si yo estuviera equivocada y estos asuntos técnicos no fueran ciertos mi pregunta es ¿valdría la pena en la escasez de recursos la necesidad que tiene la ciudad invertir buena parte de los recursos de deuda que es de donde los van a sacar en la zona donde menor impacto económico y social tienen uno y dos en donde está la menor demanda yo creo que no lo que pasa es que los tienen convencidos de que en tres años van a poder cortar esa cinta pero yo creo que el bien para la ciudad no se va a dar en cuanto al tema de Transmilenio estamos atrasados no es responsabilidad de este alcalde ya el doctor Bocarejo dijo varias cuestiones que se podían hacer en este momento sobre el Transmilenio me preocupa el tema de renovación urbana ¿por qué? porque la última fase de Transmilenio costó 40 millones kilómetros pero súbale el ingrediente nule pero las primeras fases de Transmilenio fueron mucho menos costosas seis costó la primera la segunda en un promedio de 10, 12 pero ¿qué pasa? cuando usted ve y ahí creo que hay un problema grande conceptual usted mira el transporte público solamente como un ducto por donde van personas origen, destino pues está mal urbanísticamente porque el transporte público es una herramienta para desarrollar zonas de la ciudad cuando una ciudad quiere desarrollar algo lo primero que hace es meterle transporte público y en eso va la renovación urbana ¿qué pasa cuando Transmilenio entra a una zona? lo primero que hace es subirle el valor a los predios en la Caracas subió el valor del 15 al 30% eso se llama plusvalía en el ordenamiento jurídico colombiano y el alcalde lo puede cobrar si no lo que está regalándoles esa plata y se cobra ¿para qué? para hacer renovación urbana entonces me parece fundamental que los nuevos Transmilenio Boyacá y 68 que es en lo que se ha comprometido el alcalde la renovación urbana sea un elemento para el desarrollo económico y social de la zona en el SITP bueno había que leerse lo que decía el SITP y el SITP si mi memoria no me falla comienza diciendo que es un sistema para entregar el transporte público de la ciudad presente y futuro de buses y férreo yo no sé si el alcalde no se leyó eso pero no es la integración solamente de los buses ahora ¿qué le tocaba a este alcalde o qué le toca? la primera fase de ese proceso la primera fase de ese proceso es la integración de Transmilenio con los buses de la ciudad ¿por qué? porque ahí se realizan la mayoría de los viajes diarios seis millones y esa es la responsabilidad que él tiene pero el sistema lo que está hecho es para integrarse todos ¿cuál es el riesgo que yo veo? yo le pregunté hace un mes hace dos meses ayer la Contraloría lo dijo que los operadores al parecer están listos para entrar el primero de julio pero la alcaldía no ha cumplido con sus obligaciones ¿qué son? paraderos informarle a la gente que es el SITP por no informarme a la gente fue que pasó doctor Bocarejo lo que usted mostraba en Transantiago que se cayeron no uno sino cuatro ministros en Chile informarme a la gente que es tener una tarjeta compatible entre el transporte público y Transmilenio que no va a pasar les cuento solo una cosita que me contestaron la licitación de los paraderos se declaró desierta o sea no va a haber paraderos pero me dijeron que iban a poner unas banderitas ustedes le llamarán eso improvisación no improvisación no lo quiero decir yo ¿qué se debe hacer? hombre tiene 82 días 82 días para que entre en vigencia o para implementar el sistema integrado de transporte en la ciudad o lo hace o van a demandar a la ciudad pero lo más grave va a seguir el caos en el transporte público me queda faltando la lo ya se me acabó el tiempo y unas conclusiones que daré cuando me hagan las preguntas pero pero me adelanto algo y es cuando lo que está pasando en la ciudad es que hay inconsistencia incoherencia y falta de técnica terminan haciéndose obras que la ciudad no necesita y que sí se gasta la plata muchas gracias yo quiero yo dividí esto en tres partes primero quiero contarles una historia la historia del plan maestro de transporte que se hizo en 1996 el de Yaica después quiero hacer una reflexión sobre lo perversos que son los problemas urbanos y por último una recomendación muy cariñosa a la administración sobre el manejo del tiempo en los procesos urbanos entonces comencemos con la la historia voy a contarles muy rápidamente qué pasó con el plan que se hizo en 1996 o sea estamos ya 14 años casi 16 años el plan a pesar de que fue hecho en esa época sigue vigente por varias razones una porque fue diseñado para 25 años eso quiere decir que lleva propuestas hasta el año 2020 y hoy todavía nos quedan alrededor de ocho años en los que uno todavía puede mirar el plan y si ustedes miran el plan es sorprendente todo lo que se discute y lo que se ha venido discutiendo desde hace 14 años y lo que se discute hoy está ahí y está con cifras está con gráficos está con dibujos ahí hablan de por qué hay algunas troncales de Transmilenio saturadas porque hay otras que están subutilizadas hablan del costo-beneficio de cada una de las troncales habla de las autopistas urbanas de las que se habló hace unos un par de años el año pasado de la CAF todo esto de la multimodalidad el plan no tiene ninguna O todos son IS habla de los peajes para zonas restringidas peatonalización y habla de las implicaciones de construir o no construir la ALO el plan no solamente se concentró en Bogotá ese fue un plan en el que todo el equipo trabajó en 16 municipios de la sabana de Bogotá el plan en proyectos tenía un costo de 9 mil millones de dólares con proyectos a corto plazo con proyectos a mediano plazo y a largo plazo diferenciaba entre obras de infraestructura el manejo del transporte el manejo del tráfico y tiene una conclusión bien interesante que todavía sirve no importa que se inviertan los 9 mil millones de dólares en proyectos y en transporte y en manejo del tráfico igual la ciudad va a estar al borde del colapso a no ser que empiece a generarse una desconcentración de Bogotá y tanto población como empleo empiece a mirarse en términos regionales eso es lo que aparece en la primera página del proyecto del estudio ah bueno otra cosa dice que la law debió haberse construido entre 1996 y el año 2000 y explica con un modelo matemático por qué era la obra más importante de todo el sistema con unas fórmulas para mirar el impacto sobre velocidad en toda la red demostraba que era más eficiente para el resto de la estructura urbana que el mismo metro que las troncales de Transmilenio decía y la explicación pues la explicación matemática ustedes la pueden ver en el documento pero la explicación lógica espacial es porque es la manera de cerrar la malla de la ciudad es la manera de crear una malla de crear una red y poner todo a funcionar en un solo sistema y no solamente con unos ejes aislados que todos llegan al centro de la ciudad obviamente generando congestión bueno eso quiere decir que según Yaica la LOE debió estar terminada en el año 2000 y eso significa que Peñalosa no le creyó a Yaica tampoco Mocus tampoco Garzón tampoco Moreno o sea estamos en lo que toca y otro dato interesante sobre la LOE y sobre Yaica es que Ana Luisa Flechas nuestra secretaria de tránsito participó en ese estudio o sea ella lo debe conocer ahora pasemos a la segunda parte la reflexión hoy los problemas urbanos y muchos temas asociados a las ciencias sociales tienen un nombre ustedes ya deben estar familiarizados con ese nombre los llaman problemas perversos el título en inglés es wicked problems que de pronto wicked se puede traducir como maldito son problemas y ciencias sociales están concentradas en estudiar por qué los problemas urbanos entran en esa categoría por varias razones porque no producen soluciones contundentes en matemáticas uno hace la operación y le da la solución es esta en los problemas perversos no son problemas difíciles de entender las variables están cambiando permanentemente y siempre que se escoja una solución no es perfecta entonces lo que se escoge es lo menos peor y las soluciones en planeamiento en análisis morfológico siempre están hoy y parece que en el siglo 21 cada vez más concentradas en el tema de los problemas perversos ahora volvamos a la LO si la LO no se construye tal como se concibió en el plan de 1980 y después como se estructuró en el plan de Yaica la función que tiene o que tendría no desaparece el tráfico de carga debe seguir pasando por algún lado el acceso al centro de la ciudad tratando de no congestionar todas las vías debe pasar por algún lado y si eso no pasa en la LO dentro de Bogotá pues pasa como ya se está como ya se intuye que está pasando se va a Cundinamarca es la avenida longitudinal de la sabana Chía Cota Funza Mosquera ustedes ya saben que eso es la LO si la LO es esa todo el cuento de la ciudad densa y compacta ya no es tan cierto porque lo que estamos haciendo es automáticamente acelerar la expansión de la ciudad al otro lado del río y obviamente generando expansión en ese lado ahora el tema ambiental es bien interesante la LO pasa por Bogotá y afecta alrededor de 1.5 kilómetros de humedal eso es terrible por el lado de Cundinamarca afecta alrededor de 6 kilómetros de humedal porque hay más humedales para que no atraviese el casco urbano de Funza obviamente tiene que irse por el borde etcétera etcétera qué es peor aquí o allá problema perverso en vivienda pasa lo mismo en una reunión de los alcaldes de Sabana Occidente de ocho municipios la semana antepasada hablaban de planes aprobados de vivienda en sus municipios por 45 mil viviendas se están desarrollando en ese eje hacia Facatativá qué es eso la expansión de Bogotá la aló en ese lado qué hace pues probablemente acelera esto garantiza que es mejor inversión ese lado que este la aló en este lado qué hace es un intento por parar el proceso qué se quiere qué problema tan perverso ahora pasemos a la última parte y ya termino es la la recomendación cariñosa o amorosa para estar en términos de de la administración las actividades humanas siempre tienen unas unidades de tiempo por ejemplo las carreras de carro de Fórmula 1 se miden en décimas de segundos la agricultura es en meses y los proyectos urbanos en años muchos años no sé si ustedes alguna vez han intentado tramitar un plan parcial en el distrito es la unidad de tiempo son cinco años puede pasarse ¿no? eso es la troncal de Transmilenio que se previó por la 26 estaba en el estudio de Yaica el alcalde Garzón arrancó y nueve años después de cuando se planteó en Yaica todavía estamos tramitando y probablemente se inaugure ahora eso son casi tres alcaldías en ejecución y cuando todo el mundo habla de Curitiba los procesos urbanos de Curitiba arrancaron en 1971 son 30 años Lalo se planeó como parte del plan maestro de Transporte de Bogotá y llevamos 17 años discutiendo si se hace o no se hace si se decide hacerla Lalo o su equivalente porque no hacerla en Bogotá no elimina la necesidad ¿qué va a pasar? es un acto deliberado de generarle problemas a Cundinamarca es un acto deliberado de tratar de eliminar una realidad que existe la sugerencia es muy fácil es que la administración trate de apoyarse lo más que puedan los estudios existentes que no arranquen de cero y que igual la solución no va a ser perfecta no importa por dónde se haga pero por lo menos no será tan perversa muchas gracias buenas tardes y al igual que quien me ha precedido en el uso de la palabra agradezco a la universidad la gentileza de poder expresar en este espacio aquí se han dicho todas las cosas muy importantes empezando por Darío y terminando por Mario resulta que yo ayer me puse a revisar en mi biblioteca donde tengo una vasta colección de artículos y decidís con todos los estudios que tenemos de Bogotá en materia de metro etcétera donde no me cabe la menor duda somos campeones mundiales aquí somos hachas para hacer estudios y para ponerlos a dormir y no llevarlos a cabo coincido doctora Gina con su apreciación en ese sentido pero me encontré un documento que la administración distrital de 1995 le entregó recibió de una comisión de expertos cuya relatoría la hizo el ingeniero Jorge Acevedo directo alumno y profesor de esta casa y un gran amigo y señalaba como ese grupo de expertos hablaba de varios temas uno en las recomendaciones primera no hay que desperdiciar los corredores férreos que corren por la ciudad segundo hay que buscar la forma más expedita para que las obras públicas no se demoren tercero hay que implementar la semaforización cuarto hay que buscar la fórmula mágica para que el transporte privado y el transporte público no se estén matando en las vías y que el transporte público aprenda a manejarse sin la guerra del centavo se hablaba del proceso de la malla vial entonces uno saca en conclusión de todas estas cosas que de administración en administración hay programas fundamentales que se olvidan para Bogotá sin mencionar nombres no hay necesidad el fracaso que tuvimos con la recuperación de la malla vial con los 100 mil millones a ICA de México fue un problema que acabó en la Cámara de París y nosotros con la malla vial en problemas ese fue un punto que me llamó la atención pero si uno mira de atrás para adelante estamos en la misma situación es decir ese diagnóstico médico que hacían los expertos de hace 15 años a hoy pues en algunos puntos muy relevantes se mantiene se ha mejorado en Bogotá si Darío mostrará unas cifras muy interesantes sobre el manejo que se le ha dado al transporte público indiscutiblemente tras milenio genera un cambio fundamental en la concepción del transporte público en Bogotá la gente ve una forma distinta de moverse en la ciudad aprende a manejar las tarjetas si efectivamente los accidentes disminuyeron pero el problema es que la Bogotá de hoy sigue creciendo en número de habitantes en número de vehículos pero el desarrollo de la malla vial sigue tan atrasado como antes Mario ahí lo señalaba con el problema de la LO dejamos 15 años en ese mismo ejercicio si se hace o no se hace y las innovaciones en esa materia pues obviamente de una manera u otra van impactando el desarrollo de esos proyectos me parece que el gran pecado en algunos aspectos se ha cometido la ciudad es la falta de secuencia lógica en los proyectos me parece que es fundamental que una ciudad tenga un norte después de que nace el plan de ordenamiento territorial obviamente la ciudad empieza a tener un norte y el resultado por ejemplo es el caso de Transmilenio hoy en día podrán pasar las administraciones pero es un sistema perdón que sigue quedando este asunto de administración tras administración lo cual le favorece a la ciudad se está hablando de la 68 se está hablando de la Boyacá pero eso no implica pensar en otros sistemas yo creo que a Bogotá le caben todos los modos si están bien integrados si están bien manejados y si la ciudadanía aprende a manejarlo el sistema integrado de transporte que se haya oído hablar en el estudio de 1981 cuando INECO Sofretí Consultoría y Sistemas trata del tema de la integración de los sistemas doctora Gina el tranvía a ver si puede usted viajar tranquila hoy al mediodía con ese tema a ver el tema nace y se discutió en las comisiones de empalme a partir del tren de cercanías que había venido promoviendo Andrés González desde la gobernación de Cundinamarca ¿cuál era el tema? buscar un sistema de transporte no que lleve y traiga gente era un sistema regulador para el crecimiento de la ciudad y regulador entre la relación región Bogotá se estudiaron muchas alternativas se vio que quienes trazaron los corredores del ferrocarril no estaban tan equivocados al dejar la estación de la sabana en lo que hoy se considera el centro de la ciudad se entró en negociaciones en conversaciones con el distrito para que ese tren que inicialmente se definió como un tren tranvía no es un cambio de equipo es un cambio básicamente en la operación y en la explotación permitiera que se desplazara a determinada velocidad en las zonas suburbanas y entrara y se comportara con una velocidad menor obviamente en el tejido urbano aprovechando los corredores del ferrocarril por eso en el estudio que avaló INECO para la gobernación de Cundinamarca está defacatativa inicialmente hasta yuelos porque la administración de entonces no dejó pasar el sistema a la estación de la sabana alegando entre otras cosas el tema de los cruces a nivel después viene el proceso de la que se trabajó con consultoría colombiana del tema del tranvía o del metro ligero o del tren de cercanías más exactamente de Zipaquirá hacia Bogotá esos estudios fueron contratados por el ministerio de transporte el ministerio de transporte recibió esa información que es depositaria ahora la gobernación y obviamente el distrito la administración de Cundinamarca no llegó a concretar el tema se agotó el tiempo físico y el espacio político y quedó dentro de las perspectivas de la actual administración y de la administración de Bogotá el alcalde Petro en su momento en las comisiones de empalme pregunta por qué ese proyecto lee el informe sobre el corredor verde en la carrera séptima y dice si pueden pasar buses eléctricos por qué no puede pasar ese sistema que en Bogotá se comporta como un tranvía que ocupa menos espacios son siete con 60 metros venía la discusión que ha planteado el doctor Peñalosa sobre el sobrepaso pero empezamos a analizar el tema no es un proceso que implique un manejo adverso al entorno sano es un sistema que tiene capacidad de por cada unidad eléctrica móvil de 300 pasajeros obviamente doctor Hidalgo usted como yo sabemos que la densidad de pasajeros por metro cuadrado varía entre hora valle y hora pico esos cuatro metros pasajeros por metro cuadrado los sostuvo la gobernación en tramos para hora valle en el estudio que manejaba Ineco y tal como usted lo dice pues esa es una decisión política que tiene que jugar en el diseño del proceso no se veía por qué no entrar con el sistema del tranvía y se entraba en la incertidumbre de cómo se empataba la décima con la calle 26 la misma administración de la época del doctor Luis Eduardo Garzón encontró serios problemas en el manejo del diseño públicamente lo dijo el alcalde actual ha propuesto que ese sistema de tren metropolitano de cercanías o tranvía pase a todo lo largo de la carrera séptima e inicialmente llegue en un tramo hasta el 20 de julio y se tenga en cuenta que puede haber un punto de convergencia por la avenida Jiménez a encontrar la estación de la sabana y aproximadamente el kilómetro 5 como un gran punto de taller los ya los los detalles de ingeniería de ese proceso los que queremos estar adelantando en este momento con el acopio de toda la información de todos los estudios tanto de CENER de Steve Davis del estudio que hicieron creo Ingetec Vectel Sistra etcétera estamos acopiando toda la información los datos sobre sobre el corredor verde para tenerlos en cuenta en este proceso de diseño conceptual ¿qué le ha faltado a la administración? y yo puedo ser consciente de eso tal vez una concatenación en las ideas para decir hombre el proceso es este ha faltado o ha habido confusión o ha habido claridad en decir que el metro pesado va con su cronograma tal cual como estaba previsto por el Banco Mundial es decir que entramos a manejar el tema de ingeniería básica avanzada y que el tema del tranvía que no sólo es la carrera séptima son los corredores del ferrocarril en diferentes fases también le van a servir a Bogotá yo por lo menos no entiendo yo ya tengo bien vivido 64 años como estamos desperdiciando los corredores del ferrocarril en la forma en que Bogotá puede aprovecharlos y los puede aprovechar Cundinamarca yo no sé si doctor Santos sería que yo no sé dónde se contrata un chamán como el del agua sería interesante saber a ver si conseguimos que se alineen los astros en materia de que todo el mundo mire revise eso y sin peleas tratemos de darle a Bogotá lo que más lo que mejor se merece es que uno ya en estos temas acaba como el campesino cuando coge gallinas en un solar agarra una y se le salen tres entonces los proyectos andan así por eso es que Bogotá a esas alturas salvo Transmilenio fíjese verá que lo de la loa ha sido de brinco en brinco y todavía no está la cosa definida muchas gracias muchas gracias al doctor vamos a comenzar con la fase de preguntas de nuestros panelistas pero antes de eso el doctor Eduardo Vélez nos va a hacer una pequeña relatoría de lo que llevamos hasta este momento yo en realidad me voy a saltar el tema de la relatoría entendiendo y viendo que ya se están escapando algunos miembros de la audiencia creo que por cuestión de tiempo es mejor ir directamente a las preguntas y recordarles más bien mandar un saludo a quienes nos están viendo por el streaming de la universidad yo le recuerdo a la audiencia que esto está transmitiendo vía la página web de la universidad así como la RCN y Semana esperamos tener audiencia no sé de 10 mil o 15 mil personas vía esta proyección virtual entonces vamos de una vez con las preguntas vamos a hacer al menos cada uno de los tres que estamos aquí en esta mesa vamos a hacer al menos una pregunta a los cuatro panelistas y iniciamos con el doctor Francisco pues mi primera pregunta es para el doctor Fernando Rey yo no soy experto en tránsito en tráfico ni en transporte pero me queda la impresión de que el tema del tranvía o metro ligero que además sería muy bueno si nos aclararan qué diablos es porque le he oído toda clase de nombres a lo que va por la séptima quisiéramos saber finalmente cuál va a ser por qué no hemos podido ver en una en una presentación la comparación o los estudios técnicos mínimos de por qué el tranvía o el tren ligero o el metro ligero es mejor que lo que había de Transmilenio o cualquier otra solución para la séptima para que por lo menos los ciudadanos el consejo quienes tienen que tomar la decisión tengan toda la información sobre sobre este sistema Bueno la diferencia que hay de Transmilenio y metro ligero ¿de dónde sabe el tema del metro ligero? En Alemania en 1992 se hizo un análisis para poder unir zonas urbanas tejido urbano con zonas rurales de un mismo sistema ferroviario que no implicara hacer cambio de vehículo entonces nace el tren tranvía el tran-tren aquí efectivamente se manejó mal el digamos el esa dicción de tran-tren y dijimos hagamos digamoslo metro ligero que tiene unas especificaciones de mayor capacidad que un tranvía al estilo del tranvía por ejemplo de Viena que es un tranvía pequeño eso estaba eso es lo que se quiere implementar aquí en Bogotá un metro ligero que tenga una mayor capacidad que el tranvía pero que en las zonas urbanas su enclavamiento es decir su capacidad operativa de semaforización le dé cierta prelación sobre el vehículo particular ese es un proceso que estamos analizando yo voy a dar unas cifras lamentablemente y tuve mi incidente y dejé mi presentación pero le voy a decir esto ¿por qué el tema ferreo sin excluir Transmilenio? yo no no caso esa pelea porque me parece que eso es lo que nos tiene mal aquí en Bogotá yo voy a dar unas cifras para mí una vía férrea tiene una duración mucho mayor de por lo menos 40, 50 años que unos pavimentos rígidos o flexibles que se diseñan en Colombia con normas de 20 y 15 años sin sin aditamentos que genere problemas como el relleno fluido ese es un punto dos un bus de Transmilenio debe estar en una vía útil del orden del millón de kilómetros aproximadamente unos vagones del sistema férreo están entre tres millones y tres millones de 300 mil kilómetros de vía útil obviamente el sistema de alimentación por catenaria o por piso genera una muchísima menor contaminación eso en cuanto a la inserción en las zonas urbanas perdón ya tratemos de tener preguntas más cortas y creo que advertirle al panel que tenemos tiempo muy corto porque se necesita entonces pasemos a la siguiente pregunta si está de acuerdo entonces me parece que son dos sistemas distintos el sistema férreo al sistema de buses en tránsito buses BRT son dos sistemas diferentes que mal haría uno en compararlos en ese sentido porque podría uno estar atacando un sistema o el otro me parece que lo que hay que mirar aquí es que son sistemas complementarios uno tiene que jugarle a la integralidad el plan el SITP por eso tiene incluido dentro de su tema el metro como un componente el metro que es es el mismo sistema férreo por el mismo ancho de trocha internacional los mismos 1500 voltios simplemente que es un sistema más pesado y de mayor capacidad está dentro del SITP y para que el metro tenga una función lógica tiene que tener una buena y excelente alimentación son sistemas complementarios yo no veo por qué el uno tenga que desplazar al otro muy bien muchas gracias doctor Rey Francisco Miranda de Semana buenas tardes a todos mi pregunta va para el doctor Dario Hidalgo yo pertenezco a una generación que pasó al Transmilenio y como que se ilusionó y disfrutó de un sistema o de la posibilidad optimista de modernizar desde el punto de vista de un usuario y no de un experto en transporte muy corto y muy puntual que 10 años después 12 años después la visión del Transmilenio es esa que aparecía en su presentación y donde usted pronostica que de pronto puede llegar a desaparecer o a ser atacado como otros sistemas anteriores ¿qué falló en Transmilenio y qué se puede hacer para evitar ese destino que se sugiere en ese slide de su presentación? Francisco básicamente yo repito una palabra de un exalcalde de la O-Ciudad Antanas Mocos que acompañó a Gina en la campaña ya no más el alcalde el alcalde el alcalde Mocos en una presentación en México nos decía uno de los problemas de los alcaldes en América Latina es el machismo machismo nos explicó qué es eso nadie quiere criar hijos ajenos y eso es un tema político para el propio Antanas Mocos que hizo cambios a Transmilenio Profundo no era el tema de la prioridad central de lo que él quería después el siguiente alcalde Luis Eduardo Garzón patinó casi año y medio para las ampliaciones que eran necesarias las expansiones y las contrató básicamente para hacer vías al lado de Transmilenio no Transmilenio Transmilenio a los costos que estamos viendo en este momento y luego el siguiente alcalde pues le interesaba que Transmilenio se viera mal para promover una idea que fue la que lo hizo elegir en su momento que era la idea del metro y el alcalde actual nos habla de todos los modos pero no nos dice cómo va a proteger lo que ya tenemos lo único que le pedimos en este momento de ese sistema multimodal es que lo que tenemos y lo dijo Juan Pablo y lo repetimos muchos de nosotros hay que tenerle un cuidado muy especial a lo que ya tenemos hay un punto a favor hay recursos para la recuperación de pavimentos en la avenida Caracas en el plan de desarrollo es un buen punto pero no es suficiente para la mejora que necesita en este momento ese corredor y tampoco para la conexión que va a venir de la carrera décima hacia la troncal Caracas que tal como lo dijo el alcalde ya no lo anunció va a colapsar pero entonces lo que queremos es que tome acciones para que ese colapso que ya está en la lista de colapsos en la ciudad no pase el tranvía excelente solución para corredores angostos con ventajas ambientales tiene unos costos elevados que hay que financiar pero tiene sólo un dibujito en un mapa en este momento y tenemos que pasar de un dibujito en un mapa a un proyecto que podamos contratar y ejecutar y la administración pública no es automática eso toma tiempo y hay que hacerlo bien hecho como se hicieron bien hechos algunos diseños de algunas cosas tratando de hacer las cosas con el tiempo que merece entonces mi punto y mi solicitud a la administración distrital es el sistema multimodal excelente cuál es el plan en el corto plazo para que ese colapso anunciado no pase el plan no es el tranvía o tren ligero o como lo querramos llamar porque ese no va a estar cuando entren las conexiones que van a entrar de la fase 3 de Transmilenio y ese compromiso no lo vemos no lo vemos claro y yo al consejo que están aquí algunos miembros presentes como junta directiva de la ciudad les pido que lo exijan en el plan de desarrollo qué vamos a hacer en el corto plazo porque si no no lo vuelven a incendiar Muy bien muchas gracias Doctor Eduardo Erez Pregunta para la doctora Gina Parodi digamos en la presentación que haces se hace una discusión la importancia del metro la importancia de resaltar los criterios técnicos al momento de proponer y desarrollar las propuestas del plan de desarrollo digamos en ese ejemplo y en esa reflexión que se ha hecho tan juiciosamente si uno preguntara cuáles son las tres o cuatro cosas que debería hacer Bogotá ya entendemos que hemos hablado aquí mediano plazo largo plazo pero hablando de corto plazo cuál sería la recomendación para ese plan de desarrollo en el hoy qué debería hacer Bogotá China lo primero es que el plan de desarrollo no tiene ni metas ni indicadores para nada no sólo para el tema de movilidad sino para cualquier otro tema entonces y eso es lo que es un plan un plan de desarrollo lo que son los objetivos de la ciudad y debe tener las metas y los indicadores entonces eso en general me parece que es fundamental que lo introduzcan dos no hay gestión del manejo del tráfico no existe el tema no existe el tema en la ciudad yo ya mencioné los cinco puntos que yo creo que debería ir ahí tercero la priorización de los recursos Bogotá es una ciudad con recursos escasos incluso si se hace un préstamo el préstamo pues como cualquier familia como decía el alcalde pues no va a ser ilimitado entonces ¿a dónde lo debemos apuntar ese préstamo que hagamos esos recursos de la ciudad? yo francamente no creo que va a ser al tranvía porque el tranvía no va a solucionar el tráfico de la ciudad número uno es la zona de menor demanda de la ciudad y no hay ningún estudio el alcalde decía que sí hay que el de Sener no, el de Sener no es un estudio sobre el tranvía el de Sener es un estudio sobre los metros de la ciudad y Sener dice que la séptima es la única vía en donde no se puede hacer el metro subterráneo y cuarto así que yo invertiría esa deuda que le están pidiendo al consejo que haga no en un tranvía sino en el metro que necesita la ciudad y cuarto punto fundamental transmilenio transmilenio debe continuar está atrasado nosotros deberíamos ir en la fase 4 eso que es Eduardo en resumen un plan de corto mediano y largo plazo corto gestión del tráfico mediano metro y transmilenio el largo plazo debe ser el transporte o sea tener el sistema integrado de transporte como está escrito hoy que es integrar modos férreos bucetas y buses y transmilenio para tener eso en el plan de largo plazo yo no he visto ni en el plan de desarrollo ni en ninguna parte de eso muy bien muchas gracias doctora Gina doctor Francisco Santos y la última pregunta para el doctor Mario usted nos hizo nos deja muy en claro la importancia del alo y dice que en el 96 se dice esto hay que hacerla ya ¿por qué no la hicieron Mocus y por qué no la hizo Peñalosa? a ver si usted mira el estudio de Yaica se va a sorprender no sólo de por qué no se hizo la alo sino cómo se ha ido construyendo todo el sistema de troncales de transmilenio y el absoluto desorden en el que se ha realizado el proceso de ejecución de proyectos no se hizo porque cada alcalde llega con un cuento completamente distinto y no le gusta ¿cómo es ese Darío? criar hijos ajenos ninguno pero incluido Peñalosa Mocus Garzón etcétera es simplemente como un ejercicio como un ejercicio académico vale la pena mirar el plan que está desde el 96 y confrontarlo con lo que ha sido la historia de los proyectos todas las troncales de transmilenio debían estar terminadas en el 2004 además a los costos de los que estaba comentando hoy el alcalde a ese costo bueno hoy por lo menos volvemos al costo aunque no estén todos los proyectos pero es dramático la idea la creatividad individual de cada uno de los administradores todos muy bien doctor Eduardo Berens Daniel hagamos una cosa primero que todo pues se excusa Francisco que tiene un avión que coger ahorita muy prontamente entonces para darle libertad a los panelistas y para aprovechar digamos la calidad técnica de quienes tenemos aquí enfrente yo les voy a promover romper un momentico lo que teníamos establecido ya no nos queda mucho tiempo pero quisiera que cada uno de ustedes darle la palabra una última vez y que ustedes tengan la oportunidad de cerrar digamos la presentación que hicieron ojalá brevemente me te pongo pensando en las preguntas que hicimos o en algo que se quedó sin contestar o en algo que de pronto otro panelista dijo y ustedes quieren comentar entonces si les parece perdón como están sentados hagámoslo si les parece hagamos un último uso de la palabra por cada panelista y cerramos con Francisco Miranda perfecto doctor Darío Hidalgo yo coincido con el doctor Noriega en la importancia de Yaica como un buen inicio a la planeación de esta ciudad pero la ciudad no se quedó solo en el estudio de Yaica y han pasado varios estudios adicionales incluido un plan maestro de movilidad que está aprobado por decreto en la ciudad que es el que comanda muchas de las otras cosas que estamos haciendo hay un estudio muy reciente de mucho valor en mi opinión pero que no se conoció ni se divulgó el plan maestro de expansión de Transmilenio versión 2010 porque hay tres planes de expansión de Transmilenio desde el primero la ampliación de la avenida Caracas estaba ahí en el COMPES que aprobó la financiación del gobierno nacional decía que antes del año 2011 debía estar ampliada la Caracas lo cual es posible porque la tecnología de ampliación de buses existe es ampliación de estaciones ampliación de número número de paradas ya Sao Paulo está construyendo un corredor de 60 mil pasajeros hora por sentido de pronto ellos no son tan inteligentes como nosotros prefieren los buses pero es posible o sea técnicamente es posible lo que yo sí quiero es resaltar que aquí hay un proceso hay una secuencia y no estamos empezando de cero y hay que construir sobre algunas cosas que ya existen mejorarlas y una oportunidad gigantesca que tiene la administración de Gustavo Petro y el Consejo Actual de la Ciudad es corregir una cantidad de embarradas que vienen del pasado pero más que cambiar todo es corregir y mejorar pero si queremos cambiar pues esa es otra opción y yo si no veo insisto en esa claridad de cómo vamos a mejorar lo que hoy tenemos bien, muchas gracias Darío Gina pues yo creo que este tema nos pone en uno de los puntos más importantes ahorita de la ciudad que es la movilidad la movilidad está relacionada con todos los demás derechos veo que la administración piensa que está haciendo las cosas bien y eso es entrar en negación las cosas no van por buen camino van por mal camino el tráfico lo demuestra la insatisfacción de las personas los indicadores de la ciudad me parece fundamental que la ciudad y especialmente esta administración que es la que tiene a cargo no siga ni siendo incoherente ni improvisando ahí lo vemos en la séptima yo no he podido ver la presentación tampoco ni estudio pero ahí está diciendo una concejal de progresistas que tampoco ha podido ver el estudio eso es improvisación no tiene otro nombre le podemos poner eufemismo entonces ha sido improvisada ha sido incoherente pero sobre todo ha sido falta de técnica las consecuencias que yo he visto hasta ahora de eso es que primero no tenemos una hoja de ruta para la ciudad no sabemos para dónde vamos ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo porque esto no es de discursos esto es de ejecución el alcalde habla muy bien pero tiene que comenzar a ejecutar lo segundo es que puede primar cuando se improvisa puede primar más el capricho del gobernante que el interés general de la ciudad lo tercero es que los técnicos se le están yendo al alcalde el gerente de la SITP uno de los mejores técnicos que yo conozco se le fue y se lo van a llevar para Medellín y lo cuarto es que terminan perjudicados los más pobres en el tema de movilidad porque el rico pasa a la oficina al lado de su casa se va en carro puede hablar por teléfono desde el carro en el peor de los casos se va de la ciudad el pobre le toca seguir acá entonces si estamos hablando de una Bogotá humana ya no es una Bogotá humana ya de discurso es una Bogotá humana ya de ejecución y eso sería lo que yo le pediría al alcalde muy bueno que tape los huecos mejor que tape los huecos del cerebro que abra los oídos bien y entonces Bogotá puede arrancar gracias gracias doctora llena yo quiero rematar entonces con dos ideas a mí me parece que el plan de desarrollo tiene un enfoque social que es muy valioso pocas veces se ha articulado un plan de desarrollo de la ciudad alrededor del tema social lo que pasa es que no hay una articulación muy clara entre esos objetivos y esos planteamientos y las acciones para llevarlos a cabo y yo creo que ahí hay como un acuerdo porque el planteamiento y la dirección es muy clara hay un problema en el plan y probablemente hay que mirarlo con cuidado y es que sigue utilizando eslogans de ciudades del siglo XIX que ya no son válidos el cuento de la ciudad compacta y densa eso ya es muy discutible eso ya no lo cree sino muy poquitos teóricos de la ciudad hoy el cuento del centro expandido el centro ya se expandió tanto que ahora toda la ciudad es centro eso no aguanta ningún análisis realmente importante para focalizar inversión hay que probablemente lo que le queda faltando es más bien mirar el tema regional mirar que los problemas de Bogotá no se pueden solucionar ni en términos sociales ni en términos económicos ni en términos funcionales si no hay una estructura de región si no se arma por ahí probablemente vamos a durar patinando un poco más de tiempo pero yo me centraría en esos en esos puntos bueno yo haría una simple reflexión para terminar yo creo que los problemas de Bogotá y eso es obvio y caben en todos los huecos del cerebro el tranvía no es la única solución ni es la solución que se plantea para acabar con los problemas de Bogotá yo lo dije desde el año 95 en esa comisión de expertos se hablaba de semaforización se hablaba de la recuperación de la malla vial de la demora en las obras públicas etcétera males que desafortunadamente hoy todavía nos acompañan claro el tranvía más una cantidad de acciones cómo manejar la semaforización cómo sacar a flote ese plan maestro de Transmilenio del que habla Darío parece que eso es fundamental pero no veo por qué se excluya un sistema y aquí lo que yo aspiro es que no vaya a pasarle al tranvía lo del aló que hoy es una alocita empezamos con una vía B0 100 metros de ancho y hoy eso tiene más ancho la carrera 3 entre andenes por eso nadie le jala a una concesión de esa vía los estudios que se van a sacar del tranvía el diseño conceptual es lo que se va a realizar en este momento que estamos haciendo acopio de lo existente seguramente lo que hay que corregir es que ese avance hay que darlo a conocer para que sea bienvenida todas todos los debates y yo diría que el primer acompañamiento y lo lo he hablado así con Mauricio Rico lo quiero tener con Corpo Séptima si no lo conocen así es una tontería sacar un tema solo para discusión y que no avance esa es mi última apreciación reiterando mis agradecimientos muy bien invito a todos a aplaudir agradecer a nuestros panelistas vamos a escuchar unas palabras de cierre del doctor Francisco Miranda de semana buenas tardes ya llevamos mucho tiempo aquí muchas horas entonces seré seré muy breve en una especie de resumen para llevarnos un sabor y una idea central de lo que pasó esta mañana hoy aquí en el auditorio de la universidad y lo he dividido en simplemente resumir que este este foro y este gran encuentro movilidad nos deja un aporte tres llamados y tres alertas el primer aporte que nos da es que la administración del alcalde Petro desplegó aquí en este auditorio los distintos elementos de su llamado revolcón y de su política de movilidad elementos que están sobre la discusión y sobre los cuales ya podemos trabajar hay tres llamados que los panelistas en distintas ocasiones hicieron el primero es debemos mejorar los elementos de movilidad que tenemos como Transmilenio como las obras que tenemos ya realizadas segundo que es importante retomar estudios y experiencias anteriores creo que el mensaje de que la movilidad no nació ayer es importante y permeó muchas de las presentaciones y lo tercero uniendo posiciones de varios panelistas el llamado es a desplegar a la administración para que despliegue secuencias lógicas en sus megaproyectos de infraestructura en términos de dinero de ejecución y también de prioridades y por último tenemos tres alertas la primera es sobre los tiempos de ejecución de estos proyectos la segunda un llamado ahora que viene el mes de la discusión del plan de desarrollo a consolidar metas y programas dentro de ese plan que articulen la propuesta de movilidad de la administración que fue criticada y comentada en varios de las presentaciones y por último esperar de parte de la administración de nosotros los medios de comunicación de la academia de los distintos actores políticos esperar en el corto plazo la implementación del SITP en julio y evitar digamos esos llamados apocalípticos al colapso y a la repetición de la experiencia de Transantiago en nombre de esta mesa Francisco Santos Eduardo Berens les agradecemos mucho la presencia en nombre del grupo de la Universidad de los Andes y su departamento de ingeniería civil y ambiental la FM RCN la radio RCN televisión y Bogotá 2038 el foro de temas capitalinos de la revista semana y a los panelistas también por su tiempo y presencia les agradecemos haber compartido con nosotros el gran encuentro de la movilidad muchas gracias aplausos